El segmento de deportes en Notimas Noticias es patrocinado por Distribuidora Rizujarquín Les ofrece el mejor surtido de mercadería en general y productos perecederos Estamos para satisfacer sus necesidades con los mejores precios para el ahorro de su bolsillo Visítanos costado este, Mercado Hualuca Si deseas ahorrar, somos tu mejor opción Distribuidora Rizujarquín Cinco carreras a dos ganaron los indígenas de Matagalpa al equipo del BOER En el segundo juego de la serie final del campeonato de béisbol este domingo El estadio fue abarrotado de matagalpinos de todas partes del departamento Quienes disfrutaron de un espectáculo deportivo que desde hace varios años no se veía en esta ciudad El BOER inició ganando con dos carreras Siendo empatada por los matagalpinos quienes tenían una enorme barra a su favor Por la cantidad de gente que ingresó al estadio, que estaba totalmente lleno Sergio Mena fue la figura del juego con dos honrones y tres carreras impulsadas el primer batazo clave de Mena llegó en el sexto episodio bajo una imponente lluvia que rompió el empate 2-2 el otro honrón lo pegó en el octavo con uno a bordo sellando de esta manera la victoria de cinco carreras a dos la victoria de Mena fue la victoria de Mena me bendició hoy bendició a todo el pueblo de Matagalpa bendició a todo mi equipo y con esos patazos gracias a Dios dimos el triunfo hoy hablando de los dos lanzamientos y la emoción cruzando o recorriendo la base realmente que es una gran emoción ya terminando mi carrera es algo muy como que yo lo dejo dentro de cada corazón de cada matagalpino yo creo que este es un regalo de mí para toda la gente que me lo ha dado Dios yo creo que realmente es un gran don que me ha dado Dios y realmente que los dos patazos pues los disfruté los disfruté con mi gente en mi terreno y gracias a Dios pues salió el patazo ¿Estabas buscando los patazos largos? los honrones yo creo que no realmente que me habían dado señas y tan ron y realmente busqué que chocar la pelota porque Omar Herrera ya había salido y gracias a Dios salió el honrón ¿Cuál disfrutaste más? disfruté el último porque el último realmente que los dos los dos pusieron arriba a mi equipo y el último era para enterrar al Boa con la serie 2-0 arriba ¿Cómo la visualizas en el transcurso de esta? bueno yo creo que nosotros el equipito que decíamos desde antes desde comenzando la temporada hoy es una gran hazaña estar aquí en esta final una gran hazaña donde pasamos muchas dificultades en todo el transcurso de la temporada pero realmente que hoy pues realmente estamos demostrando que éramos un equipo unido un equipo de corazón, un equipo que dio todo en el terreno ¿Qué te puedo decir? los muchachos en el trabajo, eso es lo que me interesa a mi y eso es lo que le interesa a toda la gente de Matagalpa yo creo que si seguimos así vamos a tener el campeonato ¿En qué radica consideramos las dos victorias que han obtenido el conjunto de Matagalpa sobre el Boa? en el picheo, en el picheo porque más que todo y los batazos de mena pues hoy fue el batazo de mena, dos honrones y para mi el picheo ha estado bien con la mala suerte que entramos al inicio de tres bases por bola pero después ya se puso bien y ganamos el juego yo creo que el picheo de nosotros está bien hemos metido el lanzador en el momento adecuado para sacar al bateador de ellos y eso es lo que lo tenemos desertado a ellos ¿No hay manera de que pierdan esa ventaja de dos juegos en esta serie? Mira nosotros vamos a luchar, ya tenemos dos juegos más aquí en casa y aquí es difícil pues que nosotros perdamos vamos a tratar el martes de tratar de ganar ese juego y seguir con las ventajas porque yo creo que no podemos dar de chance al Boa porque es un equipo bueno Notamos que va al día a día, o sea aquí no hay rotación de abridores para estar al día sino que si es necesario... Yo lo dije y lo pronostiqué al inicio de la final de que yo iba juego a juego y aún así Oroco puede pichar el martes pero vamos a analizar con el cuerpo técnico a ver quien es el necesario, el más descansado porque tenemos siempre un cuarto abridor ahí que es el que podemos utilizar para el día martes La dirección del equipo espera mantener la ventaja para lograr el campeonato mientras la fanaticada está muy entusiasmada con estos triunfos Mira, los miro muy bien, Matagalpa va a ganar, ustedes saben, viva Matagalpa viva los bendígenas, ahí está el doctor, saluda el doctor William saluda a todos mis amigos que están apoyando al equipo viva Matagalpa, saluda a todos los fanaticadas, a todos los chicheros y viva Matagalpa Es el pronóstico de este partido que hoy comemos indio Matagalpa come indio esta noche ¿Cómo has visto esta serie? Está bien buenísima porque Matagalpa se va a hartar a todos los indios de Managua Bueno, una serie muy fuerte por campo de equipo son de muy fuerte categoría tienen buenos peloteros, tanto picheo como jugadores pues Es bastante pareja la serie Sí, se ve bastante pareja y bueno, vamos a ganar siempre ¿Cuál sería tu pronóstico de este partido? Bueno, sería Matagalpa, sería eso, vamos a seis juegos ¿Cuántos fue? Seis juegos ¿Cuánto? Muy muy ¿Decidiste venir a ver el partido personal? Ah, yo vengo todos los días que juegan aquí en Matagalpa Venimos a apoyar ahí, contamos como unos 700 en muy muy ahí en caravana ya apoyando a los indígenas ¿Cómo ven la serie ante este equipo del bote? Pues dependiendo como se la ha jugado el manager Ramiro Toruño pienso que se puede ir en cinco juegos a favor de Matagalpa La serie continuará mañana con el tercer partido en el Estadio Nacional ¡Aplausos! 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 El segmento de deportes en óptimas noticias es patrocinado por Distribuidora Rizujarquín Les ofrece el mejor surtido de mercadería en general y productos perecederos Estamos para satisfacer sus necesidades con los mejores precios para el ahorro de su bolsillo Visítanos costado oeste, Mercado Hualuca Si deseas ahorrar, somos tu mejor opción Distribuidora Rizujarquín